Esta semana nos enfrentamos al Real Murcia, ¿qué perspectivas hay ante el encuentro de este sábado? Bueno, pues a priori tenemos que hacer un muy buen partido, sobre todo es un equipo que hay que respetar mucho porque tienen mucha capacidad flexiva, es un equipo con muchos puntos, tienen creo que quizás una de las plantillas más largas del grupo y bueno, las perspectivas son intentar ser competitivos, intentar hacer un buen papel, agarrarnos al partido y sobre todo intentar que los errores que cometimos en el último partido contra Girona no lo volvamos a repetir. ¿Qué duda cabe que el partido contra Girona fue duro? ¿Cómo están los jugadores? Bueno, es probable que tengamos alguna baja más, aparte de la de quedar, pero los jugadores que tengamos disponibles tendrán que dar un paso adelante. Yo creo que al final, cuando llegan las lesiones y llegan en este tipo de situaciones hay que verlo como una oportunidad. Está claro que evidentemente cuando tenemos que rotar con equipos que tienen una plantilla amplia pues sufrimos en ocasiones, pero creo que también los jugadores se están preparando para estos momentos y espero que así sea. Ahora que has mencionado a Encosi, ¿cómo va de momento su recuperación? ¿Lleva perspectivas de que juegue próximamente en un futuro no muy lejano? Bueno, ahora está prácticamente en la última fase de preparación, recuperando ya lo que es la movilidad articular de la zona afectada. Está iniciando el trabajo de fisioterapia y de piscina. Bueno, es una lesión que es grave, de tercer grado, que depende mucho de la evolución del jugador porque ese tipo de lesiones en personas distintas pueden tener tiempos distintos. Entonces yo creo que tenemos que ser pacientes, no hemos corrido ningún tipo de riesgo hasta el momento y no vamos a acelerar el proceso para un jugador que tiene que ser importante para nosotros volver a la lesión. ¿El hecho de jugar dos partidos en casa, seguidos, crees que nos beneficia en algún aspecto a nivel, por ejemplo, anímico? No, creo que sea un poco... A ver, hay un elemento que es fundamental que es la comodidad, pero ya lo sufriremos en la segunda vuelta con dos desplazamientos seguidos y a dos pistas difíciles. No, al final, yo creo que para nosotros en este momento dedicado que estábamos, por ejemplo, el otro día la afición nos ayudó muchísimo. Yo tengo que reconocerlo, tengo que ser capaz de intentar que el equipo vuelva mostrar la misma cara que hizo el último sábado porque me consta que los aficionados se fueron contentos de ver el esfuerzo de su equipo y al final nosotros lo que tenemos que hacer es intentar dejar toda la pista y que la gente vea que damos el 2.000%.